Este video es en esta Jeep Cherokee Los frenos de atrás son electrónicos y no le están sirviendo Este es el aparatito Le puse los 12 voltios y no se mueve el motor Este se quedó pegado Y este da vueltas Entonces Vamos a ocupar un 35 Aquí atrás tiene esta partecita de aquí Es la que el motor hace que de vueltas Sale un pistón y la aprieta Este se quedó pegado Lo puede estar con la mano con la T45 creo que es T45 la torque Yo lo que voy a desbaratar este Yo lo que voy a hacer es que me voy a meter al carro Me meto al carro Le abro el switch Y le activo el freno Listo Ahora si Este ya apretó Aquí está la nueva parte Nueva parte Ahí está Pueden ir a la agencia Y la piden Hecha en México Sale alrededor de 3000 pesos En caso que te quede estirado La puedes quitar Si la puedes quitar Y este Ya nomás este Por ejemplo Yo ahorita la pongo La puedo poner No sé si debe entrar No sé si esté Sincronizado Ahí está Entonces ahora Necesito poner los tornillos Ir a soltarlo Para que la suelte Entonces Pero Como no Tengo otra persona Que me ayude Voy a pasar el video Listo Ya quedó El carro Tiene que estar prendido Ya la luz Está prendiendo Ya se apagaron Todas las luces Todo está Normal De todo el mundo Voy a checar La luz Prendida Del Motor Aquí se la voy a checar Y Se iría Más que nada Todo Ahí saludo A todos los parientes Este En todos los carros Aquí Te metes Los que tienen La pantalla grande Treniste abajo Te metes aquí Asistencia Frenos Ese es el De automático Si o no Lo tenemos en no Quieres que se retracten Las frenos Le ponemos que No Vamos a ponerle Que si Ahí está trabajando El motor Listo Listo que Ya están todos Los frenos Retragidos Para resetearlo Para resetearlo Para resetear el pedal Y activar el switch Repetamos el pedal Y activamos el switch Listo Ok Listo Dice El servicio Ya está completo Estamos listos Para rodear Perfecto A la raza Y activar el pedal